¡Suscríbete al canal! ¿Qué será el próximo? ¿Está recobrando información para averiguar dónde está Harry Max? ¿Qué le vas a decir? Pues que le voy a decir la verdad, que estuve con él en la piscina Oye, ¿entendrá algo entre las tiendas? ¿Será como qué? ¡O sea, no es que te lo contras entre las tiendas! ¡Es un animal! No, no, yo lo digo porque es un vampiro ¡Ay! Es por culpa de Oliver, que no estaba concentrado Técnicamente es culpa de Caroline, porque es la única que puede atravesar paredes Técnicamente es imposible ¡Cállate ya! Ya tengo 25 suscriptores Normal, regala un croissant a todo el que se suscribe Oye, yo quiero mi croissant Oye, bueno, es que... Y se ha picado y no va a venir Bueno, aunque a dar a Alexander estará por venir Bueno, hablando del rey de Roma Por ahí bien Bueno, mejor dicho, bien Se está duchando Este momento perfecto para buscar entre sus cosas ¿Y si tiene el collar puesto en la ducha? Pero cómo va a tener el collar puesto en la... ¿No te dais cuenta que nos vamos a congelar? Chicos... ¡Qué peste! Lo siento, me comí a barbanzos ¡Vampi Girl! ¡No quiero ser vampiro! ¡Vampi Girl! ¡Vampi Girl! ¡Soy la que tiene el poder!